La herencia maya 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 Y vamos a ver la siguiente, que también implica rasgos morales, científicos, ideológicos, no nada más es el aspecto material, no nada más es el bien económico, sino que esto implica también valores, tradiciones. Luego hay muchas veces que, por ejemplo, la música contemporánea, a nosotros nos gusta algo así movido, papayoso, sabroso, los abuelitos que las vaquerías o cosas así, entonces, ellos lo que nos están dando es una herencia, y procuramos tener ese balance entre lo que ya tenemos atrás y lo que vamos creando, o lo que vamos disfrutando, por regular que somos herencia, nos imaginamos casi de eso, decir, pobres, a ver, me voy a portar bien, para que, ahora sí, como dicen, que se ponga en la del pueblo. Entonces, para ser heredero, que es lo que uno necesita, ser responsable, acordarse bien, tener la facultad de conducirse de forma correcta, en México antiguo se le llamaban toltecayo, la forma correcta, el modo correcto de vivir, y esto nos da, vamos a partir, no hay amigos, ese aspecto material, aquí también, ese es material, lo voy a decir, los ancestros, construyeron muchos templos por todo el territorio de México, más de 200 mil sitios arqueológicos en todo nuestro territorio, es impresionante, ¿no? Aquí vemos una imagen del Ina, en el cual podemos apreciar la imagen exterior del castillo de Cuculcán, así denominado la pirámide de Cuculcán, y en su interior aparece otra, entonces, la forma en la que se atesoraba el conocimiento, era así, encima de otro, por eso hay capas en todas las áreas arqueológicas de México, podemos encontrar ese patrón, donde hay una pirámide, hay más adentro, de hecho, pueden apreciar que entre, hay túneles que hacen los arqueólogos para acceder, y es donde se encuentran el tesoro, como el caso este del Chacmol, cuando entraron y murieron, es decir, que es el jaguar rojo, ¿no? Es el personaje que está ahí, y vamos a ver, y ahí ya están encontrados tesoros, también aretes, máscaras, demás indumentaria, que también es importante tener en cuenta, ¿eso qué es? La parte tangible, lo que se puede tocar, eso es lo intangible, es como el tiempo, es lo que tú sientes que es como el amor, ¿no? O sea, igual puedes sentir que se le acelera el corazón, y decir, ah, sí, esa chica, ese chico, qué bonito, qué guapo, pero es algo que igual no puedes tocar, si ya te llegas a la acuerdo con una persona, ¿no? Entonces, lo intangible es algo que cuesta trabajo, se escribe porque es abstracto, es intangible, es como si lo llevamos a lo que es nuestra cultura original, lo tangible sería la parte del tonal, lo intangible sería el jaguar, sería como el día, es lo tangible, lo que puedes ver en la noche, es lo que no te llega a lo profundo. Entonces, este es un agradecimiento, gracias a los poderes de la percepción, a los dioses, verdadero poder y guía, gracias a quienes se ofrendaron por la evolución de la conciencia. Para estar aquí, mucha gente tuvo que fallecer, ¿no? Un abuelito, nuestro abuelito, tatarabuelito, y así, hace tres, quién sabe cuánto, ¿no? Implica un proceso de que nosotros está algo vivo de ellos, está ese glúcio, esa sangre, esos rasgos en cada uno que tenemos, y luego dice, no, esto ni se parece, decir a tus papás, ah, pero mis abuelitos, entonces, son datos que traemos con nosotros, que aunque ya desaparecieron, siguen vivos, y es parte de nuestra herencia, con material y material, pero también lo que somos como seres humanos y como cultura. Ahora, vamos a lo que es los mayas, o Naku, que la han escuchado, ¿no? Esto es parte del tangible, lo que no se puede tocar, pero forma parte de la ideología de los mayas y los antiguos, y por sí también los que conviven con nosotros, los asmenes que nos curan, que nos ayudan y que nos enseñan, y vamos a ver documentos como del Popol Vuh, dice, cuando les hicieron nacer al hombre, esto fue porque buscaron con masa de maíz tierno, con los nueve jugos del maíz amarillo y blanco, hicieron su carne. Así el maíz entró en el hombre, con su carne, con su sangre. Aquí también vemos otro aspecto que los mayas heredaron de culturas anteriores, que todavía es parte de nosotros, es parte de Naku, de ese nombre, de esa representación abstracta del poder creador, está diciendo el maíz. El maíz también implicó un proceso muy complicado, desde un pasto, desde que se encontraron ayer en una banqueta, lo fueron trabajando para que se le sepas todo una mazorca de maíz enorme. Y nosotros, en esta ideología maya, que también trasciende, es común a los mexicas, en el antiplano, a los mixtecos, cuartecos, turbanacos, todos nuestros ancestros de las culturas llamadas mesoamericanas, que, como vimos, es un concepto, mesoamérica, que se inventó en 1940, mediados del siglo XX, pero en nuestro territorio, todo desde Yucatán hasta Zacatecas, y más allá, se llamaba Naku, y vamos a ver una cita de nuestros mismos documentos mayas. Entonces, el maíz también es muy importante, aparte de la ideología, qué importancia, que nosotros somos hijos del maíz, el león de Xavier es un hijo del maíz, así como que dicen, no te pasa, pero en el sentido de nuestra cultura originaria, vemos lo importante, no se hizo el hombre del modo de quitar una mujer, una costilla, una mujer, para que saliera esta herva, acá fue de maíz, y se hizo de pan en pan, lo vamos a ver. Entonces, aquí nos está diciendo también, hay otros libros como el Chilambalam, o el ritual de los Bacavs, que nos dicen, acerca de, es esta interesante, Chilambalam, libro de los espíritus, también hay culturas como las egipcias, o el tíber, que hay un libro de los muertos, así como que te quedas con la ley, pero esa información, implica también ese legado, ese patrimonio de las culturas, madre, de las culturas ancestrales, entonces, aquí nos dice también algo muy importante, en la primera parte, dice, es aquí el entendimiento oculto de la palabra, tal como fue recibida en esta tierra, soy unidad, soy unidad, soy el sonido, soy unidad, Chilambalam, libro de los espíritus, y aquí estamos viendo también otra parte importante de lo que es esta herencia maya, que es la lengua, la lengua del maya no es un dialecto, es una lengua, hay obras muy importantes, igual ahora en la actualidad hay maya yucate, el chino, el chino, el chino, etcétera, también hay muchas, muchas cosas.